Son más de 8.000 declaraciones de impuestos que se realizan cada año en nuestra región. Es por esta razón que el Servicio de Impuestos Internos de Calama, a contar del lunes 25 al jueves 28 de marzo, atenderá a público en las tardes de 15.30 a 17.30 horas para ir aclarando dudas. Bueno, los procedimientos para seguir es que la persona pueda tener acceso a la página del servicio y tener su clave activa. Si su clave activa no la tiene, puede venir el servicio en el transcurso del horario de oficina. Para este año se tiene un beneficio adicional de crédito educacional para aquellos padres que tengan a sus hijos en enseñanza preescolar, básica, diferencial y media. Pueden optar un beneficio de rebajar de su base de impuesto global complementario, una cantidad cierta que son 40.300 pesos de la base imponible y así poder determinar y recalcular el impuesto y el delta que resulte sobrante poder pedirlo como devolución de impuesto. Un tema aún no resuelto en su totalidad es la nueva reforma previsional que obliga a los contribuyentes a pagar cotizaciones previsionales. Bueno, la declaración en este año es obligatoria que aquellas personas que están con boleta de honorario tengan que cumplir con la obligación de declarar. Hay dos aspectos que podemos ver. Tenemos la página, hay un link especialmente creado para la declaración renta en el cual salen todos los beneficios a los cuales los contribuyentes pueden optar y también todas las obligaciones que los contribuyentes tienen, ya sea por el tema de honorarios u otra situación. La declaración comienza el 1 de abril y finaliza el 9 de mayo. Fechas en que se atenderá en las oficinas de la institución con horario extendido hasta las 18.30 horas. Además, habrá un stand con personal atendiendo a público todos los fines de semana de abril en el supermercado Jumbo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Si quieres saber cuándo llegará su devolución, ponga atención a las siguientes fechas.